Soy el director de Salud Digital y Tecnologías Biomédicas de la Fundación Bicontech y el título de la charla es Inteligencia Artificial Aplicada en Salud hacia una medicina personalizada, preventiva, predictiva y participativa. Es decir, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a implementar este paradigma que voy a explicar un poco y lo primero creo que merece la pena una pequeña presentación de mi centro sin extenderme demasiado para saber de dónde vengo. Entonces, Biomédicas es un centro tecnológico, es un centro de investigación aplicada, o sea, se situaría medio camino entre la universidad y la empresa y somos una fundación. Nos dedicamos sobre todo, una de las misiones es la transferencia tecnológica a la industria y en este caso, por el rol que tengo en la parte de salud, pues gran parte de la industria es la industria de la salud, biosanitaria que tiene muchas ramas y ahí entra también los sistemas de salud, sistemas nacionales de salud, sistema también privado, el farmabio-tech, las empresas proveedoras de los sistemas de salud, tecnologías de la información similar, bueno, todo ese escenario, ¿no? Pero nosotros buscamos o co-desarrollamos tecnología con la parte más, con la universidad o con otros centros y ahí vemos que vamos a proyectos europeos, que es un 24% de nuestro retorno, o vamos a proyectos de investigación colaborativa y luego intentamos ir a proyectos de transferencia ya, pues normalmente con empresas, instituciones sanitarias y similar. El centro global es más grande, son unos 230 investigadores con un alto porcentaje de doctores que, bueno, ya dice que nos dedicamos a IMASD. Estamos en San Sebastián Donostia, también en Bilbao, recientemente, pero bueno, nuestra sede y nuestro tal siempre ha sido en el Parque Científico y Tecnológica de San Sebastián, ¿vale? Ciudad muy bonita que os animo a visitar si no conocéis, por cierto. Bueno, Bilbao también muy interesante, así que... Bueno, entonces, ah sí, muchas de las transparencias están en inglés, espero que no haya problema, pero bueno, yo luego voy a hacer la charla en castellano, o sea que yo creo que se entenderá. Pero si hay cualquier duda, me preguntáis. Entonces, Bicontech es un centro puramente digital y gira todo alrededor de una parte como muy visual, siempre nos hemos caracterizado por análisis de imagen, visión por computador, visualización de datos y tal. Y bueno, ya, claro, con un foco muy potente en análisis de datos y, cómo no, con inteligencia artificial, ¿vale? Y esto lo aplicamos a diferentes sectores. Entonces, por dónde estamos, por ejemplo, aquí hay una industria manufacturera muy importante y, por tanto, en el País Vasco, por tanto, pues tenemos un foco importante en ello. También hay mucho proveedor de la industria automovilística y similar y, por eso, tenemos también un foco importante en ello. Y, bueno, el que os habla tiene el foco importante en salud digital, en salud, en toda su extensión y aplicaciones biomédicas, pues más tocando ya no solo salud digital, sino pharma, biotech, todo lo que tenga que ver. Y aquí me voy a centrar. Entonces, el área que dirijo se llama así, todo lo que tiene que ver con el digital health, todo lo que tiene que ver con la digitalización en el ámbito de salud, y ahí está la parte de inteligencia de datos, inteligencia artificial, y el desarrollo de nuevos productos y servicios que tengan componentes de tecnologías de la información y de inteligencia artificial y similar en el ámbito biomédico. Pues ahí hablamos de nuevos sistemas de diagnóstico, asistido por ordenador, nuevos ayuda a la predicción de respuesta, tratamientos, biomarcadores y similar, pero en nuestro caso digital. El área sí tiene unos 35 investigadores y, bueno, 60, yo no sé si diría 60 proyectos activos, porque algunos, bueno, están más activos que otros, pero sí que ahora mismo tenemos varios proyectos europeos, de los cuales dos son en salud, tres en infraestructuras y otro en tema biotech. Bueno, y ya me pasó. Esta transparencia a veces asusta un poco, pero sí que dice bastante bien cuáles son nuestros focos o áreas de aplicación en salud, ámbito biosanitario. Yo creo que es más importante fijarse en los titulares porque si no abruma un poco. Y, bueno, no en todo estamos al mismo nivel y en algunas cosas estamos más focalizados que en otras. La primera línea es la que yo llamaría salud digital, que es las soluciones sobre todo para la clínica, para el profesional clínico, para el paciente, para la ayuda a la toma de decisiones o la explotación secundaria de los datos de salud en un hospital o similar. La segunda es una línea que viene derivada de tecnologías de la primera, pero con mucho más foco históricamente en envejecimiento, en la parte sociosanitaria, pero que estamos llevando también al ámbito de prevención. Cuando decían 4P, lo de medicina preventiva, pues ahí viene lo del ámbito de prevención. La tercera parte tiene que ver más con precisión, personalización, medicina de precisión, ¿vale? Y ahí se trata mucho, aparte de otros temas, el ámbito de datos moleculares, datos genómicos y todas las ómicas y biomarcadores a nivel molecular y similar que está bastante en boga junto con algún otro tema que tenemos curioso de bioimpresión y simulación. De hecho, tenemos un proyecto europeo en eso. Y las dos últimas son más transversales. ¿Por qué ponemos análisis de imagen e inteligencia artificial? Pues inteligencia artificial tratamos en varias líneas. Lo que pasa es que ahí metemos mucho más deep learning, que yo creo que es una forma de IA más pura, más potente, que ha evolucionado más. Y por último tenemos la parte de Big Data, ¿vale? Yo diría que, perdona, ¿estoy compartiendo cuál? ¿Estoy compartiéndome en la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, estoy viendo precisamente la diapositiva que tenías con las cinco líneas de investigación. Vale. Vale, vale, estoy compartiendo bien. Entonces, las dos últimas líneas son como más transversales, ¿vale? Porque Big Data es una tecnología habilitadora para ciertas cosas en todas las áreas anteriores. Y análisis de imagen la hacemos para diagnóstico, con lo cual entraría más en la primera línea, o la hacemos para desarrollo de biomarcadores, medicina de precisión y similar, incluso algo de computer vision o no. Vale, me voy a centrar más en el tema de la charla. Voy a intentar dar primero una intro previa del panorama de la inteligencia artificial en salud y qué es eso de medicina 4P para los que no los conozcan. Bueno, primero volvemos un poco con el tema de inteligencia artificial para saber dónde estamos. La mayoría de lo que voy a hablar, cuando se divide la inteligencia artificial, pues se hablaba de reactive machines, narrow AI y tal. Pero bueno, la mayoría de las aplicaciones de salud siguen siendo, y van a seguir siendo a día de hoy, lo que entraría en el primer bloque, ¿no? Ejecución de tareas básicas, eficientemente, entrada-salida y similar, ¿vale? Estamos viendo que también hay aplicaciones capaces de aprender con nueva información. Lo que pasa es que en el ámbito sanitario hay que tener cuidado, porque cuando entras en el ámbito de un dispositivo médico, pues un dispositivo médico que aprenda no se sabe qué para diagnosticar mañana, no se sabe cómo, pues es delicado. Entonces, pues bueno, va a costar mucho más ver en salud sistemas que aprendan. Digamos que vamos un poquito por detrás, ¿vale? Pero porque la salud es delicado. Si miramos en aplicaciones de IA general, pues todos hemos oído hablar últimamente de toda la revolución que hay con ChatGPT y similar, y podemos acercarnos a lo que es Theory of Mind, que es que respondan a pensamientos, emociones humanos y realicen tareas creativas. Nadie puede decir ahora que mi journey no haga tareas creativas, y que respondan a pensamientos, emociones humanos. Otra cosa es que tengan lo que ya veríamos como conciencia propia, ¿no? Y aquí ya empieza el tema de la IA mala, malísima y similar. Pero bueno, yo creo que tenemos que mantener el foco sobre todo en la parte de arriba y creo que lo demás, pues el futuro dirá, ¿vale? Pero en salud estamos más centrados. No voy a hacer un repaso general, pero si tuviéramos que decir, pues bueno, mucho de lo que hacemos... Tenemos una parte que sí que está basada en lógica y conocimiento todavía, que va en los modelos de datos, modelos de información, implementación de guías clínicas, si queréis en versiones más avanzadas, grafos de conocimiento y similar, sobre los que luego podemos aprender. Pero que ahí está todo, bueno, pues como empezaron los sistemas de apoyo a la decisión clínica, ¿vale? Posteriormente, bueno, pues salió toda la parte de aprendizaje máquina y lo incorporamos en sistemas de soporte a la decisión clínica, donde lo utilizamos directamente y, bueno, entendemos que eso es un grupo de inteligencia artificial, una parte. Y lo último, que estos modelos de Machine Learning, en específico, necesitamos que sean validados para la práctica clínica. Además de algunos aspectos que cada vez cobran más importancia, pues por respecto a su ética, sesgos, sesgos ocultos... Y en el caso de Deep Learning, pues bueno, es la tecnología más disruptiva, quizás dentro de las de Machine Learning, y, bueno, tienen esa capacidad de resolver tareas complejas y en imagen, nos permite tratar directamente con imagen médica, con textos clínicos, con sistemas de voz, con datos genómicos no estructurados, para hacer cosas que antes no se podían hacer. Aquí, además de poner énfasis en toda la anterior, pues seguramente para su uso tendremos que poner énfasis en la explicabilidad, porque muchas veces es el gran problema del Deep Learning. Esto así como aplicación a la parte de salud. ¿Por qué ahora, no? Dices, bueno, porque hay una revolución de la inteligencia artificial, sí, pero ¿y en salud qué tenemos específico? Pues ya hemos hablado del Deep Learning, esto creo que ya lo conocéis. Sabemos que hay una computación distribuida y escalable, que nos permite llevar toda esa IA a sistemas de diversa naturaleza, de manera eficiente, pero con una capacidad de cómputo adecuada. Hay una digitalización incipiente del sector salud, pero que ha venido más tarde que otras, y siga habiendo un guirigay de sistemas interoperables o no, y los datos clínicos entre comunidades pues no se hablan, y menos entre países europeos, y bueno, Europa está intentando hacer algo al respecto, y ya veremos cómo acaba. Pero sí que hay una digitalización cada vez más incipiente, y hay cosas que ya no se conciben si no son digitales. Por ejemplo, las imágenes médicas. Pero también estamos viendo una revolución en tecnologías diagnósticas, y esto sí que es sorprendente, la cantidad de datos que se están generando por secuenciación masiva. No solo a nivel genómico, hablamos de genómica, de transcriptómica, de epigenómica, estamos hablando de single cell, single cell omics de una sola célula, o sea, estamos hablando ya de cosas muy avanzadas, y que generan datos, una barbaridad de datos. Pero también hablamos de biosensores, sensores implantables, sensores llevables, y la capacidad de combinar información de múltiples diagnósticos. Y lo último que estamos viendo en salud son tecnologías en movilidad, es decir, llevarte todo eso a cualquier sitio, ¿no? Pues ya ahí vemos, pues, aproximaciones, apps de salud, pero cosas más avanzadas como terapias digitales, wearables, capturar información de estilo de vida, esposomal. Por eso ahora es tan importante, porque con tanta información y tantas capacidades, pues probablemente, no sé, probablemente la IA nos va a llevar a hacer cosas mucho más importantes. Aquí os doy un panorama de todo eso que he dicho. En el punto 4, tecnologías diagnósticas, digitalización del sector salud, pues se traduce en todo esto. Aparte de los datos clínicos, tenemos una barbaridad de información a diferentes niveles. Imagen radiológica, imagen de patología, de las biopsias, de toda la información que almacena. Bueno, pues antes no se podía casi tratar la imagen de patología, y ahora con las nuevas técnicas le podemos hincar el diente de manera efectiva. La parte genómica ha sido una revolución, y la IA, pues ha costado entrar en genómica, porque no está tan cerca de la clínica, pero bueno, cada vez estamos viendo que hay muchísimas aplicaciones y las que veremos. Otro tipo de biomarcadores, y no nos podemos olvidar de todo lo que viene de señales biométricas, dispositivos llevables, implantables, y que también veremos bastante evolución en los próximos años. Ahora me voy a centrar un poco en medicina 4P. ¿Qué significa medicina 4P? Bueno, a ver, primero hay mucha confusión de terminologías. Europa tradicionalmente ha hablado de medicina personalizada, y en Estados Unidos se ha hablado más de medicina de precisión para hablar de lo mismo, y también se ha utilizado el concepto de medicina 4P. Pero yo creo que es interesante para ver luego las aplicaciones que estamos haciendo hablar de medicina 4P. 4P significa predictivo, la primera P, predictivo, es decir, bastante fácil de ver, habilidad de hacer predicciones de eventos futuros, incluso de clasificar, pero clasificar casi tiene más que ver con personalizadas, es decir, clasifico a este paciente en este subgrupo o similar. Si retorcemos el término hacia lo que se entiende como medicina de precisión en Estados Unidos, y aquí personalizado o puro, pues vamos a toda esa parte de datos genómicos y a la propia personalización de los tratamientos. Por eso, personalizar a veces es un término muy sobado que puede abarcar muchas cosas. En su ámbito más profundo, significaría personalizar el diagnóstico y el tratamiento de manera individual. En su ámbito más general, puede significar personalizar todo el sistema de cuidados a las necesidades de una persona. Preventivo. Bueno, pues claro, desde el momento que tú puedes hacer predicciones y puedes personalizar, puedes hacer predicciones individuales y por tanto puedes hacer una prevención personalizada. Es decir, te anticipas a eventos futuros y haces planes preventivos, que además son personalizados. Y participativo. No me voy a meter tanto en esta charla en el ámbito participativo, pero bueno, una vez que los pacientes pueden ser responsables de su propia salud, al menos parcialmente, tienen estrategias preventivas y están empoderados, pues pueden realizar realmente una autogestión de la salud, un mejor conocimiento, en su caso con la parte clínica, acompañados de la parte clínica o incluso no. Entonces, resulta que la inteligencia artificial es un habilitador de la medicina 4P, al menos en alguno de estos aspectos que comento. Que ya de alguna manera, ya los he introducido algunos antes. Personalización. Está claro, desde el momento que tienes un clasificador de Machine Learning o algo similar, puedes, o un clustering o tal, puedes personalizar o puedes personalizar o tratar por grupos o similar. En este caso, cáncer. Por ejemplo, en el cáncer se ve muy bien porque aplica cualquier enfermedad. Pero cáncer, por ejemplo, es una enfermedad muy de cada uno por las mutaciones que tiene. Y también cada persona tiene diferentes necesidades a través de todo el proceso. Pues bueno, lo llevas a otra enfermedad crónica. Perdón, porque lo tenía en una charla de cáncer y por eso pone cáncer. Predición. Ya hemos dicho, está clarísimo. La IA nos va a hacer, permitir hacer predicciones. Por ejemplo, predecir riesgos individuales, hacer un diagnóstico, un pronóstico individualizado o predecir la respuesta en tratamiento. Y luego, otros temas muy característicos pero que a veces parece que quedan en segundo plano pero son muy importantes. Automatización. Una vez que la IA, si una persona o un clínico o tal tiene que realizar, vemos, tareas tediosas dentro de su proceso, pues evidentemente si no tiene mucho tiempo y es capaz de automatizarse alguna de esas tareas, le va a permitir hacer otras en la que se supone que tiene valor va a haber añadido. Entonces, pues bueno. Reconocimiento de patrones, claro, yo creo que es algo inherente al machine learning, deep learning y tal, en inteligencia artificial en general, el hecho de reconocer patrones en datos complejos. Y claro, nos vamos a datos complejos y cada vez más complejos porque antes era solo datos clínicos pero ahora hablamos de imágenes médicas, genómicas, datos moleculares, biomarcadores. y otro aspecto que pasa desapercibido a veces pero que es muy importante es la integración. Es decir, gracias a la IA podemos ver diferentes modalidades de datos, diferentes aspectos de la persona y a diferentes niveles desde la escala molecular a nivel de órganos, tejidos, función, organismo, incluso a que está expuesto y la IA nos permite integrar diferentes visiones o aspectos o capas de datos. ¿Vale? Y esto luego lo veremos al final. Ingredientes para recetas de Machine Learning en salud. Pues bueno, nada que no sepáis en otros ámbitos. Sí que me gustaría decir algún tema más específico de salud. Hipótesis de partida para el desarrollo de un modelo. Es decir, bueno, ¿qué quiero y cuáles son los antecedentes y qué quiero descubrir? Quiero predecir el riesgo de conversación de los pacientes. Quiero realizar un diagnóstico más preciso a partir de varias variables y fuentes. O sea, que estoy buscando. El tema es que a veces las hipótesis muchas veces cuando hacemos aproximaciones basadas en datos no están tan claras y muchas veces decimos enséñame los datos para saber qué puedo hacer. Bueno, pues esto en el mundo de la investigación clínica es raro porque en investigación clínica siempre se ha cogido los datos, siempre se ha hecho la hipótesis primero y luego se ha ido por los datos. Entonces ahí estamos en una cosa intermedia que bueno, al final tienes que hacer un protocolo de investigación tal en el que vas a recoger datos y tal y bueno, lo dejas más o menos abierto y a la vez más o menos cerrado y acaba siendo válido. Pero suele haber una dificultad y un cambio de paradigma. Datos de buena calidad y en buena cantidad. Bueno, parece una perogrullada, ¿no? Pero claro, en salud muchas veces los datos a los que queremos acceder son datos personales, altamente sensibles y hay problemas de privacidad. Pero bueno, también es verdad que si queremos hacer nuevos diagnósticos y tratamientos, tenemos que acceder a ciertos datos, ¿no? Y cómo lo hacemos y cómo lo gestionamos y los anonimizamos cómo y cuántos datos son y dónde se van a guardar y todo esto, tenemos que gestionarlo. Además, en salud tenemos otro problema que es que si queremos hacer modelos de IA y queremos anotar los datos, son muchas veces los profesionales clínicos esos que tienen poco tiempo y gran experiencia los que lo tienen que hacer. Entonces, ahí ya tenemos otra barrera. Y lo que siempre digo, es muy importante conocer cómo se han generado los datos. No basta que tienen los datos, hay que interpretarlos, ver cómo se han generado y si miras. Esto sí que es más no específico, por supuesto, la tecnología, las herramientas y similar, así que no me voy a parar. Y luego yo siempre digo que, bueno, trabajar con inteligencia artificial, los que hayáis enfangado, pues es profundamente metodológico y experimental y muchas veces no vale solo con hacer pruebas y pruebas y tal, sino que tienes que saber muy bien lo que estás haciendo e ir haciendo experimentos dirigidos para probar hipótesis de, oye, ¿por qué funciona? ¿por qué no funciona? Lo demás también parece que es ir un poco a lo bruto, ¿vale? Que te puede funcionar a veces, pero para hacer sistemas robustos yo creo que no vale. Y yo diría que es muy importante la colaboración multidisciplinar. En nuestro ámbito específicamente, yo creo que la IA es más ciencia que magia, por mucho que digan que a veces no se sabe cómo funciona. Es decir, si tienes buenos datos, buenas hipótesis de partida y tal, y tienes un buen modelo, al final acabarás funcionando y sabrás por qué. Pero es importante incorporar otras cosas, el conocimiento clínico, ¿para qué se va a desarrollar el modelo? ¿Para qué se va a usar? Porque dependiendo de para qué se use, lo que le pidas al modelo a nivel de explicación, de rendimiento, de tal, pues no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces hay que entender muy bien cuál es el posible ámbito de la aplicación, dónde va a funcionar, en qué contexto, cuál tiene que saber su robustez y para eso hay que hablar con los profesionales y también enseñarles un poco lo que puedes hacer. Es decir, nosotros también tenemos que aproximarnos intentando decir qué es lo que puede o no puede hacer, cómo se desarrolla y qué es lo que pueden esperar de aquello. Un último tema respecto a la adopción clínica es que claro, es muy fácil hacer un sistema que funcione y sacar un paper, pero ya llevarla a una práctica clínica requiere muchas otras cosas y ese es un camino tortuoso y que además se enfrenta con necesidades regulatorias con la nueva Medical Device Regulation. Por lo tanto, no vale solo con entrenar y validar, hacer una validación offline, pues tienes que llevarlo a la práctica clínica, tienes que encapsularlo, tienes que demostrarlo, probarlo en piloto, tienes que hacer otras pruebas de validación clínica muchas veces, sobre todo si va a ser un sistema de ayuda a la toma de decisiones o va a tratar con señales y esto es un largo camino, bastante más largo del que parece y además, como digo, con la nueva regulatoria se ha complicado. Vale, vamos bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a algún ejemplo. Entonces, bueno, este es un proyecto que ya tuvimos hace unos años pero que es el típico paradigma de Machine Learning clásico clásico. Este proyecto pues tiene 5 o 6 años la primera vez que se hizo. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad compleja que requiere hospitalización frecuente si no se controla bien y además, una vez que el paciente está, se descompensa, normalmente requiere hospitalización y hay un riesgo tras la hospitalización de que vuelva a recaer y es un riesgo elevado. Es decir, va a casa un poco cogido con pinzas como si dijéramos y requiere una... Pues bueno, entonces, con el hospital de Basurto intentamos desarrollar un modelo de predicción de reingreso a 30 días. Es decir, si le doy de alta, ¿qué riesgo tengo de que vuelva a ingresar? El espacio es de 15 variables. Ahí veis las estadísticas de la variable. Algunas son edad sexo, algunas son dicotómicas, si fuma o no. Otras vienen de biomarcadores como el LBF que se mide en el Left Ventricular Ejection Fraction. Es una prueba cardíaca. Urea creatinina en suelo de potasio. Esto es típico de análisis y alguna otra que tiene que ver con características y no. Lo bueno es que había una base bastante buena de 240 pacientes donde esta información estaba muy recogida así que los datos eran de calidad. La variable de salida riesgo de descompensación, los modelos que utilizamos muy clásicos, ¿vale? Típicos de Machine Learning y bueno, el objetivo era hacer un preditor de reingreso. Ahora mismo nos podría decir pero bueno, no daba un preditor de reingreso fantástico pero bueno, superaba yo creo que el 0,7 0,70 y algo por ciento a UC 0,70 y algo a UC y bueno, preditor de reingreso digamos que bastante más aceptable. Otra cosa es que bueno, luego para utilizarlo en la práctica clínica qué implicaciones tiene esto habría que verlo, ¿no? Pero bueno, digamos que un primer ejercicio bastante simple para ver. También decimos por qué ahora, ¿no? Pues bueno, la doctora Vanessa Escolar es del grupo de Basurto entonces con ella hemos desarrollado varias colaboraciones. Basurto es un hospital de Bilbao, un hospital de Bilbao y entonces a partir de algunos estudios que hicimos en esta parte y otro en que hablaré de descompensaciones ya en el hogar, pues bueno, se presentó en el congreso virtual en el año de la pandemia en el congreso de cardiología que fue virtual y ya salieron los titulares víctimas de inteligencia artificial, nuevos métodos, fatal, hombre, pues tiene impacto porque si la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años es insuficiencia cardíaca y logra reducir un 25% de los ingresos que es el potencial que veíamos que tenía la aplicación de tal, pues dices, hombre, esto había que echarle un buen vistazo. Entonces, bueno, yo dejo ahí un titular, es importante que los esfuerzos se dirijan a demostrar el impacto de la IA en la práctica clínica y no solo a demostrar que el modelo de IA tiene una UC súper elevada, lo cual requiere un desarrollo incremental, esfuerzo y dedicación más allá de decir que un modelo de IA funciona, quiero decir que eso viene un poco a colación de lo que he dicho. Vamos a meter en un tercer apartado que era hablar un poco de deep learning, sin más, por ver qué hemos visto en la parte de salud con deep learning. Pues bueno, nosotros, yo creo que la primera revolución, al menos en nuestro departamento, vino con deep learning en imagen y en concreto en imagen médica. Creo que no hace falta que eso explique, pero bueno, en general, al poder realizar una extracción de características de las imágenes de manera directa y una clasificación directa en un solo paso, pues te permite resolver problemas complejos teniendo cosas tan simples como una imagen de entrada. O sea, tan simples y tan complicadas. Y bueno, ahí veis el problema clásico de voy a clasificar a ver qué hay en la imagen. Una tarea cognitiva de alto nivel que nosotros los humanos hacemos fácil, pero que otros no tanto. Bueno, las nuevas arquitecturas y la introducción de las redes convolucionales y la manera de resolverlas tal, pues bueno, nos llevó en el ámbito de salud. Bueno, nosotros estuvimos en uno de los grandes hitos en la presentación de la UNED de Ronenberger y compañía en el congreso de 2015 en Múnich y bueno, es que realmente batía, batía absolutamente en todos los challengers de imagen médica que existían, en todos los retos de imagen médica, batía las aproximaciones previas, pero ahí veis por un cacho, por una cantidad significativa. O sea, en los retos previos en Computer Vision ahí se ve que por ejemplo en 2012 en varios challenges de Computer Vision en general también es que superiores al 30-40% de rendimiento. Entonces, esto nos llevó igualmente a utilizarlas en salud, en imagen médica y por supuesto en procesamiento del lenguaje natural en primera instancia. Bueno, de tareas de clasificación más a nivel global de imagen, pues se fue bajando a tareas de clasificación a nivel de píxel, mapas densos, de arquitecturas encoder-decoder como la UNED que he comentado, pues que nos permiten hacer cosas como segmentaciones multiórgano, que vinieron un poco más tarde. Y podemos generar una imagen que de alguna manera asigna una etiqueta a cada píxel o cada píxel de la imagen. Nosotros personalmente hicimos una primera aproximación en el año 2018, fue una publicación la verdad bastante buena en el contexto de una tesis en Medical Dimension Analysis y nos permitió, yo recuerdo que esta fue una tarea en la que yo me empeñé en parte de mi tesis en el año anterior, al 2012, a 2011, y estuve trabajando esto en el año 2009 ya y era una tarea compleja. Y bueno, pues con Dilberlin la resolvimos, no voy a decir que no es fin de semana, pero bueno, pues como la noche y el día, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ha venido ocurriendo. Es decir, una tarea de segmentación compleja, el trombolanurisma, que no se ve nada bien, pues bueno, nos dio lugar a una publicación potente y una solución mucho más robusta que lo que teníamos pues en un tiempo bastante razonable. Luego, lo que hemos visto es que las arquitecturas de redes neuronales han evolucionado de forma salvaje y bueno, ahí tenéis toda la, bueno, una representación de la fábuna que existe y vamos a modelos cada vez más complejos y atención y tal y bueno, los que andéis más en arquitecturas y con arquitecturas avanzadas sabréis que evidentemente también aplicamos en salud. Vale, me voy a pasar ya no sé cómo anda el tiempo, me voy a pasar ya a tema de aplicaciones. Lo primero, diagnóstico digital, en general, se llama Digital Diagnostics cuando vamos a una aproximación a explotar los datos de diagnóstico digitales bien de manera individual o bien de manera conjunta porque tengas varias capas. Entonces, por ejemplo, puede ser que tengas una modalidad diagnóstica de imagen médica y le pongas un sistema de diagnóstico digital, una IA detrás, para analizar esos datos digitales o que tengas varias fuentes de información diagnóstica y las integres con o sin IA para luego dar un diagnóstico mejorado y ahí, bueno, evidentemente. Pero además tenemos toda la parte de automatización en procesos digitales. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en detección automática de patología lumbar en resonancia magnética, pues es un típico problema. Aquí tenéis otro ejemplo que no es de imagen, luego voy a hablar más de imagen, pero para que veáis un proyecto que no es de imagen, que no es nuestro, pero es una publicación que veis ahí, para el skinning de cáncer de próstata. Esto se ve más simple, ¿no? El test mediante PSA da un 80% de falsos positivos, que es el que se usa habitualmente para ver si puede haber riesgo de cáncer de próstata. Un multimarcador, a partir de datos de orina, que usa algoritmos machine learning bastante comunes, pues, bueno, lo desarrollaron y lo que dice es que el incremento del número de marcadores considerados dentro de la muestra incrementa dramáticamente la precisión de la clasificación. Es un estudio preclínico, por supuesto, o sea, con muestras ya previamente y, bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero ahí se ve que a partir de no solo un marcador como la PSA, sino de varios marcadores, la clasificación es mucho mejor. Y aquí os vamos a hablar, voy a hablar de un proyecto que tuvimos, inteligencia artificial con imagen para cáncer de mamá. Esto es un proyecto de compra pública de innovación y, bueno, la idea era ayudar en la parte de screening de mamografía, el cribado con mamografía que se hace a las mujeres para prevenir el cáncer, normalmente cada dos años entre los 50 y los 70 años y es un cribado poblacional, es decir, se lo hace a todas las mujeres porque no se sabe bien el riesgo individual salvo en algunos casos. Y lo otro lo hicimos en patología digital que es donde quizá pusimos más foco una vez avanzó el proyecto pues por limitaciones del propio proyecto y de que se realizó durante la pandemia. Vale, entonces me voy a ahorrar. Bueno, tuvimos que hacer una labor muy intensiva de anotación a nivel de radiología y de patología y, bueno, contamos con 15 profesionales de radiología y patología para ayudarnos a hacer la anotación. Luego, pues bueno, también observamos que había variabilidad en las anotaciones, no todas las anotaciones se pudieron utilizar, pero bueno, me voy a centrar más en los resultados de patología digital. En patología digital fuimos a mejorar la automatización. Es decir, íbamos a un diagnóstico parcial pero con el objeto de automatizar las pruebas que se hacen en patología. Si en patología tienes un carcinoma y depende del tipo de carcinoma, el patólogo tiene que pedir pruebas adicionales, entonces, bueno, pues pierde tiempo entre que pierde la prueba, mira el microscopio, hace la prueba, se va al quirófano, hace una biopsia, vuelve, vuelve a mirar, a ver, voy a esperar a qué tal. Bueno, la idea es un poco automatizar el proceso y que si es un carcinoma automáticamente ya tenga la prueba ya hecha y le venga todo. Primero empezamos con un modelo que es la versión 1 que es opinión de segundo diagnóstico pero al final nos acabamos con la versión 2 acelerar el tiempo al diagnóstico. Una arquitectura de deep learning más o menos convencional y dividir la muestra de cáncer de mama en tres clases, fibra de enoma, carcinoma in situ que es el que no ha traspasado el tejido ductal y carcinoma invasivo. Hay más pero bueno, esos son bastante representativos. Olvidaos de la versión 1 porque fue un poco más de prueba y hay pocas muestras de variación y tal pero es que al final se abandonó por centrarnos en la 2. Entonces, nosotros digitalizamos las imágenes, las muestras de patología, todas con el mismo escáner y en este caso utilizamos 1400 para entrenamiento y 350 para test. Los resultados la verdad que fueron bastante sorprendentes porque la clasificación de fibra de enoma, es decir, el benigno acertaba siempre en los 350 casos. Hay que ver que teníamos una consistencia muy buena, habíamos digitalizado nosotros todo, la calidad era muy buena y tal, pero hombre, los resultados si no empiezan bien pues mal andamos. Y si se equivocaba un poco entre invasivo e in situ. Pero, ¿cuál es la implicación? La implicación es que probablemente pues hiciera alguna prueba de más o alguna prueba de menos que siempre podía venir el patólogo en el 6 o 9% de los casos y decir, bueno, igual tenía que haber hecho más pruebas o tenía que haber hecho algunas menos, pero la implicación no era tan grande. Por lo tanto, se asume, ahora lo que estamos haciendo con este modelo es intentarlo llevar a una fase de ver con imágenes más reales, con diferentes escáneres y tal, intentar aumentar la robustez del modelo. Entonces, hablamos de automatización, ¿no? Esto es una aplicación para intentar automatizar, es decir, un flujo de trabajo digital para ver si se puede hacer más rápido que un flujo de trabajo analógico. Los patólogos, pues, en patología hay un un margen interesante de automatización. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la estimación del grado del grado histológico que es decir cuánto de avanzado se presenta el cáncer y para hacer esto los patólogos que la verdad que son unos profesionales excelentes, muy dedicados, pero que la verdad a veces tienen un trabajo que es terrible de intentar ver, contar, estimar cosas que aparecen en las imágenes y una de ellas es el grading, el grading, que es el grado del tumor. Ahí lo veis bastante bien explicado, he cogido prestado una imagen de iHerz Pathology. Para evaluar el grado primero miran de alguna manera cómo de feas son las células, cuanto más feas son más cancerígenas son y si se están reproduciendo a menudo o no. Entonces, la tubularidad de alguna manera te dice que son más cancerígenas y son como más tubulares y menos redonditas no, al revés, si aparecen como túbulos normales y el plemorfismo te viene a decir cuánto de amorfa son esas células. Entonces, al final, asignan un asignan, digamos, un scoring a todo esto. Y la mitosis es contar mitosis celulares, es decir, si se ve que las células se están dividiendo es una mitosis. Entonces, dependiendo de cuántas cuenten, pues eso es más o menos. Entonces, cuanto el score sea más grande, peor. Entonces, bueno, actualmente estamos con resultados muy preliminares trabajando en la predicción de la tubularidad y el plemorfismo, los dos primeros de manera automática y luego, pues probablemente nos embarcaremos en la detección de mitosis que es un problema ya bastante complicado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos un modelo para cada uno para estimar el grado de tubularidad y el grado de plemorfismo, lo juntamos y luego marcamos las regiones que parece que son más sospechosas o de grado más alto para luego tendremos que conformarlo en un número final que los clínicos entiendan. Y bueno, ahí habría que ver, pero lo que hacemos ya veis es asignar un grado de tubularidad a cada región, lo tratamos por regiones y hacemos como un mapa de calor en tres grados. Y luego, ah, pues como lo traduces esto en algo que el clínico entienda, pues lo tendrías que llevar, pues no sé, en una estrategia de majority voting o similar o una media para ver cuál es el grado final y tirarlo a lo que ellos entienden que es uno, dos o tres. ¿Vale? Tened en cuenta que esto es un proceso super manual y lo que intentamos es hacer un proceso reproducible y automático. Eso en teoría mejoraría la precisión diagnóstica y también lo haría mucho más reproducible. Es decir, que no haya tantas variaciones respecto a quién lo hace y quién es el patólogo que lo realiza. Bueno, tenemos margen de mejora, ahí tenemos unos resultados preliminares, está sin publicar, pero bueno, para que veáis un poco por dónde va respecto a las anotaciones de los patólogos, lo que podemos acertar en tubularidad promorfismo. Claro, luego habrá que ver si las anotaciones de los patólogos son consistentes o no. Vale. En otro proyecto de automatización en patología, pues, intentamos estimar el porcentaje de tejido tumoral y básicamente, pues, de nuevo, es una labor de conteo automático en este caso, donde de nuevo vamos por regiones para intentar estimar el porcentaje de tejido. lo que quieren ver es que para hacer ciertas pruebas necesitas que el tejido tenga suficiente tumor para poder realizarlas. Entonces, aquí, pues, hay una estimación de que más del 50% es tejido tumoral. Parece una cuantificación sencilla, pero estas imágenes son gigantescas y si bajas al detalle, pues, te das cuenta de que, bueno, pues, hay de todo. Vale. Vale, me voy a pasar, voy a intentar acelerar un poco. Entonces, medicina predictiva. ¿Puedo predecir el riesgo de un evento de salud negativo futuro? Pues, bueno, aquí ya hemos visto lo que os dije, predicción de descompensación de insuficiencia cardíaca. Esta es la aplicación en casa, usa series temporales e intenta predecir el riesgo de descompensación en insuficiencia cardíaca. Ya no es que reingresas, sino que estás en casa y a ver si te descompensas. Vale. Esta es una posible aplicación de predicción. Si yo predigo que alguien tiene riesgo de descompensación y lo hago con una ventana temporal suficientemente grande, es decir, uno, dos o tres días, puede ir alguien del sistema sanitario, lo estratificas por riesgo, es decir, tiene riesgo elevado, pues tengo que ir antes porque si no, este paciente me va a ingresar. Entonces, la idea es luego acompañarlo de una estrategia de intervención basada en riesgo. Vale. En lugar de no priorizar a los pacientes. Vale. O hacerlo de una manera más... Esto es un caso muy claro de predicción. Pero, ¿qué significa predicción y prevención? Es decir, si yo puedo predecir, puedo prevenir. Entonces, entramos en el ámbito de la prevención personalizada. Incluso cuando la persona no está enferma, puedo intentar predecir si va a tener o no va a tener una enfermedad. Entonces, normalmente, los modelos de riesgo de predecir si alguien va a tener una enfermedad o no, se basan en cohortes, es decir, en estudios donde, normalmente, observacionales, donde tienes una cohorte de pacientes, hay un estudio clínico, son bastante, son estudios carísimos y se ve, se evalúa estadísticamente, normalmente son modelos matemáticos estadísticos o similares, o machine learning muy de corte estadístico, con unas Ns que veis, pues, en el mejor de los casos, pues pueden superar los 10.000, ¿vale? Pero al final, en 10.000, en una cohorte de 15.000 personas, desarrollan cáncer 202. Entonces, pues bueno, te pueden dar aduces, pues como veis, de 0,76%, que no está mal, que es el riesgo de desarrollar cáncer en un tiempo limitado, ¿vale? Modelo de riesgo. Este es un modelo de riesgo de 2019. Lo que estamos viendo ahora, y es lo que vamos a implementar en un proyecto europeo, de cáncer de pulmón, es, oye, si cojo datos de la historia química electrónica y veo los diagnósticos y los tratamientos, pues quizás puedo anticipar el riesgo de tener una enfermedad. Y lo que se demuestra es que, bueno, con redes de última, de superúltima generación, no, pero con redes de deep learning, teniendo en cuenta la secuencia temporal de diagnósticos y tratamientos, hombre, pues puedo coger una población mucho más grande, por ejemplo, en este estudio de Taiwán han cogido 2 millones y hombre, ya no tengo 200 casos, tengo 11.000. Entonces, la representatividad es mucho mayor y se ve que además, teniendo en cuenta el aspecto temporal, pues se llegan a UCs de 90%. En predecir si alguien va a tener cáncer de pulmón en un año. Claro, esto es súper potente porque si tú puedes predecir eso, a esta persona le llamas para screening, para pruebas adicionales, para tal. ¿Vale? Y entonces, te estás evitando, pues igual te evitas un cáncer o lo pillas a tiempo que esto es muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, también se está viendo en la literatura a día de hoy y estamos viendo que en otras áreas también, por ejemplo, como he dicho, si tenemos mamografías en cáncer de mama podemos predecir el riesgo. Pues igual, se ve que el riesgo de alguna manera puede estar correlado con la densidad mamaria y con los patrones que se observan en la mama. Entonces, una de las grandes preguntas es, si esto es así, ¿puedo predecir el riesgo solo por imagen o imagen y con datos químicos? Bueno, ¿podemos predecir el riesgo basado solo en imágenes mamográficas o de manera importante con imágenes mamográficas? Pues el resultado es que sí y lo dice la literatura. Es decir, hay un artículo recientemente publicado que hace una revisión de todas las aproximaciones de cáncer de riesgo basadas en imagen. Es decir, ahora con deep learning podemos ir a mirar directamente la imagen y ver qué patrones clasifican para que una persona en un riesgo sin ver el cáncer, sin ver el tumor, sin ver la lesión, solo por el patrón que se observa puede haber una posibilidad de tener cáncer en el futuro del juez. Se acierta y acepta bastante. Aquí se ve una parte del estudio y de cómo los diferentes sistemas que existen son capaces de clasificar la densidad mamaria y por tanto correlacionar con el riesgo incluso mejor que observadores humanos que pueden ser un poco más inconsistentes en evaluar un patrón difuso en una imagen. Aquí es donde la I así que puede marcar una diferencia. Si vamos hacia aproximaciones de medicina de precisión voy a intentar acelerar un poco. Ya vamos a aproximaciones mucho más complejas en datos y esto es lo que estamos viendo ahora. Esto me lo voy a saltar porque es un poco complicado explicar. Entonces, ¿podemos predecir la respuesta a terapia? Pues bueno, una de las cosas es que ¿solo con la genómica puedes predecir la respuesta a terapia? Pues hombre, malamente. Con la imagen, bueno, pues igual si puedo predecir, si tengo la imagen de paciente con el tal igual si puedo predecir. Pero lo que está diciendo ahora la literatura y lo que están diciendo los últimos estudios es que mezclando varias aproximaciones, datos de varias modalidades, puedo quizás tener una predicción mucho mejor que solo haciendo. ¿Y cómo lo hago? Pues integrando modelos. La respuesta a terapia en un cáncer, por ejemplo, está determinado por todo el ecosistema tumoral, es decir, no solo por la genética sino por todo lo que está pasando ahí. Entonces, no me vale solo con la genética ni solo con la imagen, si integro todo, puedo tener una visión más algún dato clínico, pues la predicción puede ser mejor. En este sentido, nosotros hemos tenido un proyecto que estamos haciendo ahora, hemos hecho algunos experimentos de integración de datos genómicos y con una base de datos pública pues hemos probado a integrar y esto no lo tenemos publicado tampoco, es bastante reciente, tampoco es que sea Rocket Science, pero bueno, hemos probado a integrar varios modelos. Ahí no lo he puesto, un modelo que concatena características de Machine Learning para hacer un modelo único de Machine Learning, un modelo que es un multimodelo o un Ensemble Classifier que se suele decir que tiene un clasificador por modalidad y luego integrar los resultados o un mega modelo de Deep Learning que tiene bloques para cada una de las modalidades y entonces es verdad que aquí en esta base de datos los pacientes eran, las pacientes en este caso porque era cáncer de mama eran muy heterogéneas y los resultados serían mucho mejores si fueran de sus subtipos moleculares, pero ahí bueno, ya se puede ver que por ejemplo el modelo de Stacking que es el primero, no, 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 el modelo de Stacking da mejores resultados que los otros, es decir, haciendo un modelito por tal, esto puede que no ocurra en otro subset y en el fondo lo que habrá que hacer es experimentar que es básicamente ciencia, vale, y bueno, estamos yendo hacia arquitecturas, aquí tenéis otro proyecto donde con algo tan sencillo como la UNED pues vamos a intentar ver un poco mejor qué es lo que está pasando ahí, en este caso en patología digital y bueno, también tenemos unos resultados preliminares en este proyecto para diferenciar entre la región tumoral, la región de estroma y un modelo de detección de linfocitos, o sea, estamos yendo a mucho más detalle de lo que está pasando ahí, en este caso en el cáncer que es una aplicación bastante relevante y bueno, lo que dice la literatura de nuevo es que esto se llama fenotipado profundo, es decir, intentamos extraer lo máximo de cada modalidad, integramos las diferentes modalidades, detectamos patrones a un nivel sin precedentes a partir de los datos crudos y intentamos explicarlo y ahí tenéis alguna referencia pues si queréis mirar os me la podéis pedir que son del año 2023-2022, vale, esto es a donde estamos yendo y donde estamos yendo para eso nosotros tenemos ahora un proyecto muy importante en Lucía que acaba de comenzar que es entender el cáncer de pulmón, los factores de riesgo del cáncer de pulmón y su impacto y por un lado vamos a desarrollar modelos más parecidos a la predicción de riesgo basado en historia clínica, basado en factores ambientales, basado en seguir un acorte y también vamos a implementar modelos de este otro tipo de entender los fenotipos, la biología a partir de la patología con la genómica, con no sé qué, es decir, los dos tipos de modelos que os he presentado y no os puedo presentar resultados porque acaban de empezar pero bueno, el rol de Vicontech en este proyecto tan relevante y interesante para nosotros es un proyecto de la misión cáncer europeo con cuatro clinical sites, el hospital de Cruces y el hospital Virgen de la Macarena aquí en España, el hospital universitario de Legia y el hospital universitario en Letonia. Bueno, pues con un número de casos de cáncer muy elevado y con un análisis poblacional muy elevado y es lo que os he dicho. Las grandes preguntas, ¿por qué algunos cánceres también vuelven y vuelven de manera más fuerte? ¿Por qué otros que pacientes no responden bien al tratamiento? Son preguntas secundarias de intentar explicar qué es lo que pasa ahí. Bueno, creo que voy bien en tiempo ya terminando, ¿no? Francisco, solamente unas últimas conclusiones. Bueno, la IA es una tecnología habilitadora, la medicina 4P es lo que he intentado reflejar, ¿no? Hay aplicaciones en prevención y en cribado, que el cribado es una de las maneras de prevenir el cáncer, por ejemplo, o otras enfermedades, haciendo pruebas a un segmento de la población o un segmento en riesgo. Cada vez va a ser más importante en una población envejecida con mayor incidencia de enfermedades crónicas y cáncer, va a haber mayor incidencia de cáncer, esto se sabe en Europa por el envejecimiento de la población y porque otras enfermedades se curan y también se sabe que va a haber menos profesionales y recursos, por lo tanto, sí que va a ser importante con todos los peros, problemas, dificultades que tiene la IA y dificultades éticas y similar, pero también se le necesita. Puede ayudar en la evaluación de riesgo personalizado, detección deprana y mejorar la precisión diagnóstica, como he dicho. En diagnóstico y tratamiento puede ayudar en la automatización, como hemos visto, una mejor precisión y ayudar en la predicción de la respuesta al tratamiento, por ejemplo. Como vemos en el proyecto Lucía y en la aproximación a entender fenotipos, puede ayudar a explorar patrullos complejos en grandes datos multimodales. Pero existen, bueno, barreras persistentes en esa adopción. Es verdad que el acceso a datos, la preparación de los datos, las reticencias, los problemas éticos legales están ahí, pero también tenemos que aproximarnos de manera positiva y fiable pues dando una mayor explicabilidad, teniendo en cuenta aspectos éticos, sesgos y por supuesto la perspectiva clínica del paciente. Y creo que con esto, por mi parte, termina la exposición. de manera positiva, la perspectiva clínica, la perspectiva clínica, Gracias.